Pasamos a otro tema de información en Santa Cruz, la planta de etanol beneficiará a 14 mil productores de sorbo y también de maíz. La planta de etanol inaugurada la pasada semana por la Sociedad de Granilera Granosol S.A. de Santa Cruz en Pailón, será abastecida por más de 14 mil productores de sorbo y maíz de esta región, según informó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. El titular de la firma granilera Granosol, William de las Muñecas, informó que la nueva industria que producirá alcohol anídrido, bioetanol, a base de la fermentación de sorbo y maíz, fue montada con una inversión de 14 millones de dólares y tiene una capacidad de producción de 6 millones de litros por año, de los cuales 5 millones serán vendidos a YPFB para elaborar biocombustibles. Asimismo, acotó que la capacidad de la planta permitiera generar 16 mil toneladas de burlanda, que es alimento para el ganado. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Marcelo Pantoja, señaló que el sector agroindustrial está en la posibilidad de proveer a YPFB entre 30 y 40 millones de litros de bioetanol a base de granos y que el sector está dispuesto a invertir para ampliar la superficie cultivada y montar otras industrias de etanol, para así contribuir a la soberanía energética del país.